Vamos el caso de Sabrina Sabro, quien confesó en exclusiva que no sabe la verdadera identidad del padre de su hija. El cibernético nos declaró que duda firmemente que la pequeña sea hija suya, pero ¿qué dice Eric Fargeat? Hasta este momento él se ha hecho cargo de la niña, recuerden esto, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo yo. Sí, Sabrina, otra vez diciendo estupideces acerca de mí. ¿Por qué? No sé. Tampoco me importa, ¿no? Digo, ya, o sea, eso, ya casi ocho años que nos separamos y sigue diciendo cosas de mí. ¿Con qué intención? Pues no sé. Pero bueno, nada más me gustaría decirle, Sabrina, si dices algo deberías de tener pruebas, porque yo puedo decir muchas, muchas cosas con pruebas suficientes. Pues recuerda que soy amigo de la tecnología y tengo capturas de pantalla, audios, videos y muchísimas cosas que pueden terminar con tu carrera. Espera, eso ya lo hiciste tú misma. Bueno, que te van a terminar de enterrar. Tú misma te estás enterrando con tus declaraciones. Todo el mundo sabe quién es quién. Tanto los reporteros como la gente saben quién y cómo eres tú. Saben quién y cómo soy yo. Así que por eso no me preocupa. Tú te estás enterrando solita. Pero mira, no me hagas sacar cosas que hagan que te enterren más de lo que ya te enterraste tú misma. Vámonos. Ay, ¿qué tal? Esto se está poniendo fuerte. No escuchen las voces de misericordia de mis compañeros que van a empezar. O sea, que no se peleen. No, que si no las manden. Por las niñas. ¿Qué dices? Por las niñas ustedes. Aquí, aquí, aquí. Dense con todo. Aquí estamos. Que no las manden. Sí, yo sí quiero verlas. Sí, yo sí quiero verlas. Porque la verdad es que ahí sí lo tengo que decir. Sabrina no en ningún momento titubeó en hablar tan fuerte del señor. El señor estará en su derecho de sacar una réplica. De réplica. ¿Y no han le preguntado del otro asunto? De aquel asunto. No, el asuntito. Bueno, para finos o cual. Pues yo creo que por eso respondió. Está un poco enojado. Sí, pues es que se metió donde no debe. Donde duele al varón. ¿Le duele que le digan cosas así? Que el fargeat, bueno, que está... No, bueno, pero no quiso contestar del asunto. No, pues no quiero. Pues no lo va a reconocer. ¿Quién va a decir que tiene el fargeatito? No, yo no. Yo prefiero creerlo que averiguarlo. Que muy chiquitos y que muy grandes. También me da igual a mí. Vamos con Urca mejor, ¿no? Porque felicito a su hijo, Kiko, por su cumpleaños. Miren nada más. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos, que las cantábamos así. ¡Despierta, Kiko, despierta! Mira que ya amaneció. Y a los pajaritos cantaban una llave. Bueno, felicidades a Kiko. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!